Dani Rodríguez, nominado por la web especializada fromsaltaplanet.com a mejor entrenador del mundo, renueva su contrato con el Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala. El entrenador y el club han llegado a un rápido entendimiento para prolongar, por al menos una temporada más, el contrato que les vincula desde hace ya más de un lustro. De esta forma, el técnico jiennense cumplirá el siguiente curso con su sexta temporada al mando del equipo de su tierra.